¡Ya no proban más! ¡Ana, Jotupani! Hemos avanzado bastante en lo que es la consejería y la interrupción voluntaria medicamentosa, y no que tiene que ver con una intervención quirúrgica. A su vez hemos avanzado muchísimo con el fallo de la Corte Suprema de FAL, esto que implica que el aborto legal que ya está contemplado en el artículo 86 de nuestra Constitución desde 1921, se ha ampliado. Entonces cualquier mujer puede alegar por un causal de salud, es decir, este embarazo le presenta muchísimos problemas de salud, entendiendo la salud como un todo integral, no solamente física sino también psíquica, puede solicitar interrumpir su embarazo y también en caso de violación, y no solamente siendo una mujer discapacitada. Pese a estos avances, diversas organizaciones y partidos de izquierda consideran que aún falta mucho para el aborto legal y la equidad en la materia, por lo que marcharon solicitando prontas resoluciones. Y en particular en Córdoba vivimos una situación con agravantes, porque está producto de la interposición de amparos de grupos católicos, está suspendido la aplicación del aborto de un punible, y el gobierno de la provincia no está haciendo absolutamente nada. Acá queremos aclarar que hoy hemos presentado un proyecto de interpelación al Ministro de Salud, porque producto de que está en casación y que tiene un recurso de casación interpuesto, este amparo, el protocolo se debería estar aplicando en este momento. Y nos hemos comunicado con trabajadoras y con personal de los hospitales públicos, y el protocolo no está en funcionamiento, no está bajada la directiva para que se aplique la guía de atención de abortos no punibles en nuestra provincia, por lo cual responsabilizamos al gobierno provincial también de todas las mujeres que están siendo violentas en su derecho a abortar en los casos previstos por el Código Penal. A nivel nacional, justamente la mayoría de los partidos, incluso con representación parlamentaria femenina, son cómplices de no llevar adelante la discusión y el debate de un proyecto que ya está en el Congreso de la Nación. Por eso las mujeres del Frente Izquierda vamos a insistir en que se vote rápidamente, porque después del 3 de junio con el Ni Una Menos, en realidad tenemos siempre una más, una más muerta por el aborto clandestino, por la violencia de género, así que es el compromiso nuestro de seguir adelante en el marco de esta campaña nacional. Lo que me parece importante remarcar que esta movilización, que es muy importante hoy en Córdoba, que de alguna forma es la continuidad del Ni Una Menos, tiene un nuevo desafío. El próximo Encuentro Nacional de Mujeres, que se está convocando en Mar del Plata, el 10, 11 y 12 de octubre, tiene que definitivamente resolver un plan de lucha y un plan de acción que pueda dar continuidad al Ni Una Menos, porque han pasado más de cuatro meses y los gobiernos no han dado respuesta, no solo en violencia de género particularmente, sino en la violencia de género indirecta, por así decirlo, que son los casos de abortos clandestinos. Por eso llamamos a organizarnos para que este encuentro, que va a reunir a más de 70.000 mujeres, pueda resolver un plan de acción.